Mi nombre es Adrián Rodríguez, yo soy jefe de la Unidad de Desarrollo Agrícola dentro de la División de Desarrollo Productivo y Empresarial de la CEPAL. Muy complacido de estar participando en este seminario sobre cooperación entre los países nórdicos y el cono sur en el ámbito de la bioeconomía. La bioeconomía es un nuevo paradigma de producción y de consumo también, en la medida en que uno de los objetivos centrales de la bioeconomía es facilitar el tránsito a una economía post-combustible fósil. Yo creo que esa es la esencia de la bioeconomía en términos de cambio de paradigma, movernos del paradigma de lo fósil al paradigma de lo biológico. América Latina tiene dos tipos de recursos que son los recursos core, los recursos fundamentales de la bioeconomía, que es la capacidad para la producción de biomasa, y aquí no hablamos sólo de biomasa que se cultiva, sino también de la biomasa de desecho. Eso por un lado, y en el otro ámbito, el tema de la biodiversidad. En la región tenemos varios de los países megadiversos del mundo, y allí hay enormes potenciales también en términos del uso sostenible de esa biodiversidad, por ejemplo, para obtener biofármacos, biomedicamentos, bioinsumos para la agricultura, etcétera. De manera que la bioeconomía ofrece muchas oportunidades para el desarrollo de la región. Hay alrededor de seis países en la región que están con procesos de desarrollo de estrategias de bioeconomía, empezando por Argentina, que posiblemente es el país más avanzado, Brasil, Colombia, Costa Rica, Uruguay y Ecuador. Eso indica que hay un gran interés en el tema de la bioeconomía en la región. Es un tema que te permite abordar no sólo temas económicos, es un enfoque para la competitividad, pero también para enfrentar problemas ambientales. En ese sentido, el tema de la circularidad de la bioeconomía es algo central, a través del concepto de biorefinería, por ejemplo, en donde los desechos, como mencionaba antes, pasan de ser un problema de contaminación a ser un insumo para la generación de nuevas cadenas de valor, nuevos productos, para obtener enzimas, por ejemplo, de uso industrial, nuevas moléculas, que posiblemente al final del día van a tener un valor económico mayor por unidad, por volumen de producto que el producto original del cual fueron derivados. Eso es así, digamos, en términos bastante generales, algunos de los conceptos que me interesaba destacar en mi presentación y que quería enfatizar en esta pequeña presentación. Muchas gracias.